como los lo que siempre hace. ¿Nos vamos a Querétaro? Sí, vámonos. Vamos, vamos. Eso. Al circo de Cristian Castillo. ¿Te acuerdas del circo Atay de Hermanos, amigo? Buenos días. Claro que sí, ¿Cómo olvidarlo? El va. Vamos, ahí era la ilusión de niños irse al circo, ¿No? Al circo Atay de Hermanos. ¿Cómo estás, querido amigo Cristian? Muy bien. Castillo corresponsal de Querétaro. Oye, contento y feliz porque estamos aquí en las dos iniciando la semana y fíjense que acá en Querétaro les platico que se empiezan poco a poco a reactivar este tema de los eventos que vienen, que 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 Alvarecito que ya sabes que está limitado por el tema de sana distancia, pero ya empiezan a reactivar. Estuvo en Querétaro el compayazo. Sí. Por supuesto platicamos con él, era inevitable preguntarle, oye, tú como cómico, pues ¿Cómo ves que 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 Jorge Falcón, que es una persona, un ícono del mundo de la comicidad, pues ya nos diga este que que se retira? Y por supuesto, esto fue lo que nos dijo. Adelante. Oye, compayazo, ¿Qué opinas del retiro de Jorge Falcón? Ah, que hace bien, que hace bien, porque ya por sí ya somos muchos comediantes, uno menos, que mejor, que bueno, que se retire a tiempo antes de que tengamos que velarlo y hacer los homenajes y la chingada, no, no es cierto, solo de Jorge Falcón, está bien, si el señor está cansado, está bien, y digo, debe estar cansado de trabajar, porque quieras que no, es una friega andar de gira, andar desvelándote, haciendo shows, y él tiene muchísimos años haciéndolo y haciéndolo muy bien, y qué bueno que se retire, pues, dignamente, ¿Verdad? Antes de que la gente empiece a decir, ya debería retirarse, ¿No? Y la verdad, mira, que tener un éxito con esa cara, no, no cualquiera se le da, o sea, porque galán de televisión no es el señor, ¿Verdad? Qué bueno es este compayazo. Amo el humor negro y el sarcasmo de este hombre. Oye, ¿Viste el show, Cristian? ¿Qué crees? Que no pude quedarme todo el rato, amigo, teníamos ahí, este, irnos a dormir temprano, porque ya sabes que aquí la levantada, pues, está, ya, ya, y traernos las cubetas con agua, y ir a ordeñar la vaca, y demás. Oye, es que tú haces radio allá en Querétaro, ¿Verdad? Entiendo. Es correcto, sí. ¿En serio, Cristian? A las seis y media de la mañana estoy dando la 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 intervención de los espectáculos, entonces, me voy a dormir temprano, porque ya a esta edad, ya uno ya no se levanta tan tan fácil. Oye, Cristian, ¿Qué edad tienes? Cuarenta. Eres un chamaco. No. Caray, por favor, tres despensas, dos tortas, y sus quinientos pesos, este buen hombre. Pero en serio, mañana me las llevas, mañana que salimos de viaje tú y yo. Exactamente. Ah, ¿También va a ir Cristian? Sí. Claro. Órale, qué padre, gracias por invitarme, ¿Eh? Pero te prometemos un poquito tinto de allá de. No digas, no digas dónde vamos, no digas. De allá a dónde vamos. No digas, no digas, no digas, ¿Eh? Vale, mi Cristian, te mando un abrazo, mañana te veo. Los quiero mucho, les abrazo. Igual, amigo, eso. Para siempre. Ay, oye, no sabía qué iba a ser con Cristian. Nuestro corresponsal en Querétaro, Cristian Castillo. Se van a divertir mucho, la pasan bien, qué mal onda que no me invitan. Nos vas a trabajar, chaparrita. Ok, bueno, está bien. Vamos a trabajar. No te vas a divertir mucho con Cristian, la verdad. Sí. Sí. ¿Es muy divertido o qué? Ay, sí, es un encanto, Cristian Castillo. Sí, sí, yo creo que. Me cae súper. Yo creo que que nos va a ir muy bien. Oye, fíjate. Y esperír hacer. Sí, yo creo que sí, yo creo que qué me gusta.